Hola, ¿qué tal? Estamos con Carlos Ruiz, que fue el runner-up, segundo lugar del Hacatul, Guadalajara, que hicimos este día 11 de febrero en Central Bosch. Carlos, cuéntanos, ¿de qué es el tratado de tu proyecto? El proyecto es sobre seguridad pública y sobre seguridad vial, ver cómo le afecta a los ciclistas del sistema público de bicicleta aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y también como una especie de indicador de medición de cómo están las cosas en la ciudad, con la idea de que los usuarios sepan a qué pueden enfrentarse en sus recorridos, y también cómo los gobiernos estatal y locales pueden mejorar estrategias de seguridad, de prevención del delito y de accidentes viales. Técnicamente, ¿qué usaste o qué consistió? Es un collage muy interesante porque hay que utilizar R, Postgres, Postgres, Shiny, Leaflet, T-SQL, un montón de cosas para poder hacer análisis espacial, para hacer automatización, para hacer este Data Science, estar analizando datos, Big Data, etc., y después esto ponerlo en alguna aplicación para que sea fácil para los usuarios. Es muy sencilla. ¿Qué te gustó del Hackathon? Todo. No hay nada que no me haya gustado. Y no es guayabazo. Sí, sí, todo. Excelente. Bueno, un gusto. Gracias que estuve aquí. No, a ti.